Luego de 53 años de elaborar como una empresa familiar, este día el empresario Jimmy Dacare y dueño de la panificadora Bambino, anunció el cierre de este negocio, en el cual más de 100 empleados se quedarán sin trabajo. Esto argumentando que existen demasiadas cargas tributarias que impiden el sostenimiento de esta empresa. Para cualquier empresa es impagable, para cualquier empresa es impagable pagar los tributos de la forma como se requiere. Se requiere demasiado sacrificio. También tuvo que ver la inseguridad porque nuestras ventas tuvieron que irse mermando cada vez que no podíamos entrar en ciertos barrios y colonias porque realmente estaban los señores del impuesto de guerra y todo eso y eso cada vez fue menos ingreso, menos ingreso porque no podíamos tener, desempeñar, desarrollar nuestra capacidad de venta. Todo el deterioro inicia con el incremento salarial del 2009 en una forma abrupta. Después vino el impuesto de venta, después vino lo que es la aplicación del Unimedio, el sistema de facturación, eso vino a deteriorar la economía de la empresa cuando viene en ese sentido. En reiteradas ocasiones la cúpula empresarial ha manifestado que en Honduras el gobierno no ofrece las condiciones apropiadas para atraer la inversión al país y hoy lamentan que empresas como estas estén quebrando. Según el Doing Business el 44% de las utilidades de una empresa se va en impuestos, esto lo hace el socio más importante de cada una de ellas y para que las empresas puedan generar mayores inversiones y mayores empleos necesitan tener una rentabilidad, una utilidad adecuada a la inversión que han hecho. Si esto es algo que pasa con una empresa de esta magnitud, ¿qué es lo que pasa con otras empresas que nosotros no conocemos? Eran 144 empleados, pasaron a 98, 99 y pues ahora han perdido esos ciento y tantos empleos y tenemos los empleos indirectos que son muchísimos. Preocupado y en medio de la incertidumbre, el empresario detalló que se estarían honrando todos los derechos adquiridos por ley de los empleados que estarían laborando algunos hasta el 30 de este presente mes. Una parte sale este fin de semana, otra parte sale el 30 y otra parte va a salir a mediados de diciembre. Es más, se le puede decir, estamos cerrando en la mejor temporada que es diciembre para la industria de la panadería, pero no podíamos soportar más tiempo. Creo que son muchas las empresas que están en este tipo de condiciones. Muchas mueren silenciosamente y otras mueren. Pocas empresas nos damos. Es la suma de todas las acciones que nos llegan a este momento. El empresario detalló que de momento no hay certeza si el cierre será temporal o permanente, pero sí garantiza el pago de todos los derechos a los empleados que laboran en la industria panificadora. Y ahora solo queda tener fe en Dios y que la situación mejore. Desde Notifidel invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó de Ilerita.